Mi siguiente invitado es Sorel Morales, miembro de la Cámara Minera de Panamá y uno de los expertos en minería que estamos siempre utilizando en nuestro noticiero. Sorel, como siempre un placer recibirte, feliz año y feliz Día de Reyes a ti. Muchas gracias Fernando, feliz año y feliz Día de Reyes para ti y para toda tu vasta audiencia y nos alegra estar aquí contigo y poder conversar sobre este tema tan importante. Bueno, el tema minero sin lugar a dudas es un tema de los que hemos estado tocando de esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre Panamá y la compañía minera Cobre Panamá. Pero estos ya han presentado dos recursos para un posible arbitraje, un posible arbitraje que sería fatal para no solamente la reputación del país sino también para las propias finanzas a largo plazo. Sí, bueno, el tema de todo esto es que ya Panamá es reincidente en esto porque por allá por el año 2012-2013 el gobierno canceló una concesión de exploración que tenía una empresa canadiense aquí en Panamá. Creo que la, no creo, la concesión de exploración era por el área de la comarca Nuevo Uglés. Esto fue antes de, precisamente cuando el tema este que surgió y todos los... Las protestas. Las protestas y todo esto que surgió y que luego se prohibió la minería en la comarca. Eso fue previo a esto. Entonces esta empresa ya había hecho trabajo de exploración. Ellos, a raíz de ellos sabemos, a raíz del trabajo que hicieron ellos, sabemos que existe otro yacimiento que en Panamá que se llama Chorcha, que es también un yacimiento de oro y covo, muy cercano a Cerro Colorado, o bastante cercano a Cerro Colorado, pero sobre la vertiente del Atlántico. Entonces, esta empresa, a raíz de que ellos solicitaron una extensión o la prórroga de la concesión, en aquel entonces el gobierno lo que hizo fue que le canceló la concesión y le negó la prórroga, o al contrario, le negó la prórroga y le canceló la concesión. Esta empresa fue al CIADI, que es el centro de arbitraje del Banco Mundial, precisamente el mismo centro donde el contrato de Cobre Panamá establece que se harán los arbitrajes. Entonces, ellos acudieron al CIADI, ya Panamá fue condenada por el CIADI a pagar 30 millones de dólares. La inversión que hizo esta gente o esta empresa en su exploración fue de 10 millones de dólares y el reclamo que ellos pusieron originalmente fue de 60 millones de dólares. Ellos han recurrido a la sentencia de que lo que debe pagar Panamá son 30 millones de dólares y solicitan al tribunal que reconsidere eso. Por lo tanto, lo más seguro es que al final el tribunal va a decidirse por algo, por allí, digamos, como la mitad de eso, entre 40 y 50 millones de dólares. Es decir, a Panamá le va a tocar pagar 50 millones de dólares. Obviamente, el Banco Mundial lo que va a hacer es que, de acuerdo a la forma de pago, que es lo que tenemos entendido y de acuerdo a la forma de pago que ellos establezcan, de esa misma manera ellos van a ir cargando eso que ellos van pagando a la deuda externa de Panamá. Claro. Entonces, si hacemos una regla de tres, en este caso que les acabo de mencionar, se habla de una empresa que invirtió 10 millones de dólares en Panamá y al final Panamá va a tener que estar pagando 40, 45 millones de dólares. Ustedes se pueden imaginar a una que ha invertido 10 mil millones de dólares y cuanto el mismo ese tribunal del CIADIS, viendo que ya el gobierno de Panamá es reincidente en la medida de qué manera puede actuar. Claro. Obviamente, hay elementos diferentes, pero al final aquí el tema es el siguiente, Fernando, porque hay gente que dice, de hecho ayer estaba en un foro y una abogada de aquí se levantó y dijo, miren, yo creo que no le debemos temer a entrar en un tema de arbitraje porque ya Panamá ha ganado el caso de los arbitrajes que interpuso la empresa esta, SACIR. Y así que nosotros ganamos eso, así que esto debe ser más sencillo. Entonces, yo en el foro me levanté y le dije, vea, el tema con el arbitraje del caso del Canal de Panamá es un tema totalmente diferente, porque se trata de una construcción. Generalmente, en el caso de una construcción donde el gobierno o la ACP contrató a una empresa para que le hiciera una construcción bajo ciertos diseños, etcétera, etcétera. Y en trabajo de construcción siempre hay reclamos. Siempre va el caso de que el constructor diga, bueno, no, es que el cemento, que no sé qué, que la arena que me faltó, que no la encontré, que la piedra o que llovió. Y esos reclamos, pues, hay que dirimirlo y es diferente. Aquí se trata de un derecho que el Estado panameño le otorgó a una empresa a través de un contrato que luego se elevó a categoría de ley. Así que debemos tener en cuenta eso. No solamente estamos arriesgando el futuro del sector minero, sino que también estamos arriesgando posiblemente, el futuro económico de Panamá. Claro. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, Sorel, porque se sigue negociando y ahí, bueno. Eso es lo que quería, si me permite, Fernando, eso es lo que quiero decir. Yo creo que todos debemos estar conscientes de hasta dónde puede llegar en el tema en el que estamos inmersos y la importancia para la nación de esto, la importancia para el Estado panameño de todo lo que pueda suceder con esto. Así que volvamos a lo que siempre hemos dicho desde el principio. Aquí lo que hay que pensar es ganar, ganar, y no entrar por una senda de perder, perder. Porque en el caso de un arbitraje, así como el Estado panameño, la empresa también va a perder.